Buenas tardes Horacio Robelli, me han dicho que estás en línea. Querido Daniel, escuchándole su editorial en honor al Che Guevara, ¿cómo anda usted? Bien, bien, bien. Estamos acá, hemos venido en bicicleta, unos cuantos kilómetros hemos hecho en bicicleta, así que estamos bien despiertos, bien embalados para hablar con vos y preguntarte cómo es esta cuestión de los salarios, de las jubilaciones, de los planes de potenciar trabajar, lo que se percibe por los planes de potenciar trabajar, el problema de los precios, de la inflación, el aumento de la pobreza, bueno, toda esta situación que está sufriendo el pueblo argentino. ¿Qué nos podés decir, Horacio? Mirá, en primer lugar, esto es fácil de comprender, la raíz de todo el mal está en la matriz productiva distributiva de la Argentina actual, que es la renta para un sector, que es un beneficio extraordinario, por ejemplo, para las grandes empresas, acopiadoras y comerciadoras de granos, para las grandes empresas, para el consorcio ABC que representa el 80% de la exportación de caras de vacunas, para la renta minera, para la renta financiera, o sea, hay un sector parasitario que vive de renta, sigue muy bien, con tasas más altas de ganancias que el resto del mundo, mucho más alta que el promedio mundial. Una tasa enorme de ganancias que el promedio mundial, y son empresas extranjeras que están acá, por ejemplo, en el caso de los bancos, potenciar el banco ACBC, los dos bancos españoles, y el banco Santander, que acá es Santander Río, tenés en el caso de la comercialización migrana, tenés a Tarquil, Lencor, Luis Repus, ADM, Bunce, son todas empresas extranjeras, o sea, en el sector de está activo lo mismo, tenés la barrigol, tenés grandes empresas extranjeras que gozan de muchísima renta que no están en ningún lugar del mundo. Por supuesto, donde se acumula semejante riqueza, se acumula una terrible pobreza, porque tenés, según el INDEC, el 42% de la población, 18 millones, según el INDEC somos 45 millones y medio, y 19 millones de personas bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo se produce esto? Se produce esto porque se internacionalizan los precios, entonces ellos se dan el lujo de explicar los precios de lo que producimos nosotros, como si fuera el mercado internacional, la carne, el trigo, el aceite, el mismo precio que el precio internacional, el oro, el mismo precio que el internacional, y acá la extracción del oro, de los mentales que se venden afuera, la producción de grano, la producción de carne, la producción de aceite, es muchísimo más barato que el resto del mundo. Y sin embargo, internacionalmente son los precios, los venden afuera de ese precio y la venden acá adentro a ese precio. El problema que tenemos nosotros, que nos venden al mismo precio internacional, la botellita de aceite mezcla, mezcla de girasol y soja, la venden a 200 pesos, 2 dólares. ¿Por qué? Porque el mercado de Amsterdam, ellos mismos, las mismas grandes empresas que venden acá, la venden en el mercado de Amsterdam, que es el puerto de entrada a Europa, a 1,8 euros. Como el euro está 20% más caro que el dólar son 200 pesos o 2 dólares. Esto es lo realmente inexplicable, que el gobierno permita que estas empresas vendan, que lo producimos nosotros, recorren 10.000 kilómetros de distancia a Amsterdam y venden al mismo precio a Amsterdam y acá. Bien, Horacio, pero ¿qué hacemos ante esto? ¿Cómo se puede resolver esta cuestión? Porque aparentemente la única solución, porque esto no empezó con Alberto Fernández, esto viene con el gobierno anterior y, digamos, si rascamos en profundidad, viene desde, bueno, desde el golpe militar, digamos. Pero hubo excepciones. Comenzó con el golpe militar, totalmente de acuerdo. El golpe, nosotros tuvimos durante el 43, el golpe del GOV, otro golpe militar, el del GOV en el 43, esa famosa revolución de grupos y oficiales unidos, significa GOV, que hizo en 1943 y que la proclama, la escribió Juan Domingo Perón. Desde el 43 hasta el año 75, la Argentina tenía un modelo, que era un modelo que se llama ISI, Industria Sustituyera de Importaciones. Por ahí no era la misma calidad. Pero, bueno, tenemos industrias que sustituyeran importaciones. Tenemos industrias automotrices, tenemos industrias tecnológicas, teníamos cirúrgicas, teníamos hasta castilleros. Grandes industrias. El Cian, Videra y el Cali y el Carabela. Exacto. Acordá que nosotros teníamos propulsiones de cirúrgica donde trabajaste vos. O sea, vos tenías grandes empresas, grandes empresas que producían productos industriales y así la Argentina tenía capacidad para generar trabajo y, por supuesto, no teníamos que depender de nadie. Teníamos alimentos, teníamos energía, teníamos nuestra propia industria. Ese modelo lo vino a romper la dictadura militar. El único que logró frenar ese avance, ese modelo, ese modelo de venas abiertas a América Latina, de entregar toda nuestra producción por espejito, fue la gestión de Néstor Carlos Kirchner. Después de nuestros cuatro años, Néstor Carlos Kirchner, que creciamos atrás a China, y después ya no fue lo mismo. Sobre todo cuando se murió él. Cuando se murió él, ahí cambia el modelo. Y el modelo vuelve a ser permeable a la influencia de los grandes agroexportadores y las grandes empresas hidrocarburíferas que tienen este país, que son casi todas estranqueras. Bueno, esa situación desemboca con el margenismo y se perfecciona ahora. ¿Cómo se perfecciona ahora? Con lo que estamos diciendo. Ni más que se animó a internacionalizar de tal manera los precios como tenemos internacionales nosotros. ¿Por qué? Porque la retención es absolutamente muy baja. En el caso del aceite es el 5%. En el caso del trigo, el maíz, la retención es el 12%. Pero los precios internacionales de estos productos crecieron muchísimo más. Crecieron 90% el precio de la soja, 60% el precio del maíz, 45% el precio de los aceites de maíz y el aceite mezcla. O sea, crecieron mucho más los precios y, embargo, nosotros tenemos una retención del 12%. Y encima este gobierno devaló. Este gobierno devaló, cosa que Néstor Tino no hizo. ¿Quién no empezó con un dólar de 3 pesos con un impuesto? Un dólar oficial picado por el Banco Nacional de 3 pesos con un impuesto y terminó cuatro años más tarde, el 9 de diciembre del año 2007, con un dólar a 3 pesos con un impuesto. Revalorizó nuestra moneda. Este gobierno recibió el gobierno con dólar oficial del Banco Nacional a 62 pesos con 25 y hoy pasó a los 100 pesos con 36. Devaló un 62%. Fijado por el Banco Nacional de Argentina. O sea, estamos viendo que este gobierno no solamente no aumenta las retenciones, no solamente no pone cupo primero que tiene que priorizar el mercado interno, que no le puso al trigo y la carne que primero tenían que vender al mercado interno y después el saldo exportar, sino que encima devaló un 62%. Bueno, todo esto es un combo muy difícil de aceptar para un llamado gobierno nacional y popular y que perjudica de su manera la población porque el salario, hay un teorema que hizo un cubano que se llamó Carlos Díaz Alejandro, Alejandro es el segundo apellido, donde demuestra que en la Argentina cuando sube el dólar, cae el poder adjetivo del salario. Y la prueba está que cuando se fue a Cristina Parón de Aquino en el salario promedio, el RIPTE, el salario promedio del Ministerio de Trabajo era 15.600 pesos, el dólar estaba a 9.20 pesos, eso se indicaba 1.700 dólares el salario promedio. Hoy, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el RIPTE, con el dato de marzo, su último dato que vio, está a 83.000 pesos, a 1 dólar de 5.36, que dice que con 820 dólares el salario promedio. Mucha gente gana menos, 820 dólares por mes, y habrá quienes ganan más, pero 820 pasaste, 1.700 dólares promedio en el 2015, a 820 en marzo del 2021. Bien, Horacio, ahí, como introdujiste esta última parte, me permite hacerte una pregunta política, porque todo economista que se precie, tiene que tener su opinión política. Sabemos que Fernández llegó a la presidencia con el frente de todos, justamente, que están todas las líneas del peronismo y otros aliados también. ¿Qué está pasando? ¿Vos qué visualizás? ¿Está conforme el conjunto del frente de todos con esta política económica que se está llevando adelante? Mira, hay un sector importante que no. Lo que pasa es que se lo trata de callar, y que no, tanto por derecha como por izquierda. Por derecha, Guillermo Moreno, este es el primer día, dijo que no se podía devaluar y no se podía levantar los controles de precios que él tenía, Guillermo Moreno. Y del lado, y por izquierda, bueno, tenés a Amado Boudou, que fue el ministro de Economía del guinerismo, que es totalmente crítico a toda la política económica, a toda la política económica, tanto la de precios, como la del salario, como la de la integración al mercado internacional, teniendo como vendemos la primarización que estamos haciendo, y fue el ministro de Economía del tindarí. O sea, hay sectores críticos. Lo que pasa es que el prevalece siempre del sector dominante es el que está cerca del gobierno o el que está en el gobierno. Bueno, este gobierno, obviamente, con esta situación no lo puede decir. No puede llamar a un gobierno nacional y popular cuando lo que se hace todo en base a la caída del salario y se deja exportar el alimento de los trabajadores. Cuando vos ves que un gobierno, ¿qué razón tiene que hayamos exportado? El año pasado 37 millones de toneladas de maíz en grano. Y este año va a superar, porque ya los primeros cuatro meses ya estaban en 27 millones de toneladas. Van a superar este año, los primeros cuatro meses ya estaban en 27 millones de toneladas. Van a superar este año, no digo yo, lo dice Ciara, y sé que la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y sé que es el Consejo Exportador de Celiales. Ya están en 27 millones de toneladas en cuatro meses. Tate en cuenta que en el resto del año van a superar los 40 millones de toneladas. ¿Cómo puedo dejar, porque van a declarar que van a producir más maíz? En vez de producir 45 millones, también provocan 45 millones de toneladas. Y entonces van a exportar más de 37 millones de toneladas. Son una cortina de los andes. Y te puedes explicar, porque aumenta tanto el precio de la carne, tanto vacuna, y sobre todo a diario y porcina, que lo utilizan como forraje. Entonces, no puede ser un gobierno nacional popular el que haga esta política en desmedro del poder adquisitivo de la población. No puede ser un gobierno nacional popular que pague un salario miseria, como es el salario mínimo de estado inmóvil, que es operativo en gran parte del país, desgraciadamente, o que pague una jubilación de 22 mil pesos si una persona trabajó toda su vida. Y el 60% de los trabajadores cobran la mínima o cerca de los ex trabajadores ya jubilados y pensionados, cobran el 60% cobran la mínima o cerca de la mínima que vendió mil pesos para este mes de junio del 2021. Por lo tanto, este no puede ser un gobierno nacional y popular. Es más, yo en los personales que estamos bajo una tercera década de infame. La primera fue la década de infame, que fue el gobierno del golpe de Uriburu, con Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo. La segunda fue, obviamente, Menem de la Rúa, el trámico de Ortiz y la tercera es Macri y este modelo económico que está implementando el gobierno de Alberto Fernández. Macri y Alberto Fernández continúan con el modelo de esta activista agropecuaria exportador, que es el que más que puso en funcionamiento, no bien llegó. Bueno, has dado una definición, una profunda definición política caracterizando a, bueno, la tercera década infame. Lo cual, lo cual me hace pensar que este proceso político necesariamente van a surgir nuevas fuerzas políticas. No sé cómo ocurrirá eso, pero en la primera década infame surgió el peronismo. Después de la segunda década infame vino la rebelión, porque no hay que olvidarse que el que enterró la segunda década infame fue la rebelión popular, de la cual Luisa Mora no supo o no pudo o no quiso ponerse al frente porque estaba bien posicionado en las encuestas electorales. Y desde la otra trinchera, digamos, más dentro del capitalismo fue Néstor Kirchner el que interpretó y, bueno, y surgió una nueva fuerza política peronista, pero con un sello distinto. Entonces, evidentemente, estamos, no sabemos cuánto, no podemos contar cuántos días o meses o años, pero evidentemente de esta tercera década infame deberá surgir una fuerza, una nueva fuerza política. Opino exactamente lo mismo. Vos no podés permitirte que cuarenta y dos. Si un país que exporta, como exportamos nosotros, que podés alimentar a más de trescientas millones de personas, no podés tener ciento cuarenta y cinco millones y medio, no podés tener casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Es obvio que la matriz productiva y distributiva de este gobierno es peor inclusive que la de Mac. Continúa la de Mac y la profundizó para peor. Bueno, entonces vos lo que tenés que hacer es revertir esta situación, porque el pueblo argentino somos todos, salvo que crean que sean solamente los blancos, y en este caso los mestizos y los negros quedamos afuera, pero especialmente, para los que opinan así, la gran mayoría de este país tenemos sangre indígena o negra por nuestra red. Y esa mayoría no se va a quedar con los brazos cruzados cuando el hambre viene. Claro, y me animo a... y de paso lo compartimos con la audiencia, los que hablábamos a veces fuera del micrófono, fuera del aire. Uno apuesta que esa nueva fuerza política que surja se constituya en un verdadero frente de liberación nacional. Porque es evidente que, bueno, vos haces una cerrada reivindicación de Néstor Kirchner y nosotros no tenemos esa visión, pero mantenemos acuerdos profundos acerca de la crítica al actual modelo económico y acuerdos profundos acerca de las medidas a implementar para superar la actual coyuntura. Y eso, nosotros, a eso nosotros, desde la trinchera guevarista, le llamamos el Frente de Liberación Nacional, que bueno, que no tiene hoy expresión política, pero deberá constituirse con todos aquellos que estén alrededor de este programa. Nosotros, para que... para darle más dimensión a ese programa, siempre nos referimos a los programas históricos de la CGT, en particular, el programa de la CGT de los argentinos, que... bueno, que gran parte del peronismo lo reivindica y nosotros, los guevaristas, también lo reivindicamos. Y ese, con las actualizaciones necesarias, pero que en esencia mantiene los puntos fundamentales, ese es el programa por el que debe luchar el conjunto del pueblo argentino. Mirá, yo estoy de acuerdo con mucho lo que decís vos. Como vos sabés que yo vengo de radicalismo, para mí el programa, si decís, el programa de Avedaneda, que fue un programa que escribió de puño y letra don Moisés Levinson en el año 1945 y que decía lo mismo que decimos siempre. Hay que defender el trabajo y la producción nacional, de apuntar al mercado interno, la gallina luego de la Argentina es el mercado interno, hay que hacer un efecto multiplicador que el gineciano puede poner más plata a la gente, por eso cuando hablaba del programa potenciar trabajo. La propuesta que uno tiene es sencilla. Ya el Ministerio de Desarrollo Social untó 920.000 personas, 920.000 argentinos que están en condiciones de trabajar y producir. ¿Y cuánto le paga? En este mes de junio 12.204 pesos y se ajusta por el RIT. De nada. Vos tenías que multiplicar eso por 6 o por 7 y tener un salario que esté por encima de la canasta básica total. O sea, un salario que le permita trabajar y no ser pobre. Un salario que le permita la pobreza y que produzcan vivienda, produzcan y no necesitas importar nada para hacer vivienda, para hacer la pública, para hacer caminos. Y por supuesto, los principales resortes, como dice el programa de Avedaneda, que dirigió Moisés Levinson, los principales resortes de la economía de un país, que es el transporte, que es su crota mercante, que es su petróleo, los recursos mineros, tienen que estar en poder del Estado Nacional. Bueno, con esa concepción es que coincidimos. Bien, entonces, Horacio, Horacio, mirá, a ver, ¿cómo podemos ir poniéndole las bases a este frente? Programa tenemos, tenemos el programa de Moisés Levinson, del programa de Avedaneda, el programa del primero de mayo del 68 de la CGT de los argentinos, y tenemos la concepción de este hombre que tenía, igual que vos, digamos, no me sale la palabra, digamos, pero facialmente, culturalmente y, ¿cómo se llama? Ay, no me sabe, bueno, no importa, era igual que vos, tucumano, santiagueño, mezclas indígenas, criolla, que era Mario Roberto Santuccio, que planteaba la necesidad del Frente de Liberación Nacional, unirnos todos, los trabajadores, el pueblo, la pequeña burguesía, los que vivimos de nuestro trabajo, los que le ponemos el hombro, unirnos en un Frente de Liberación Nacional. Las bases están, tenemos que arremangarnos para construirlo. Daniel, vos sabés que esa es la proclama del Partido Radical, que en ese momento se llamaba una transiguísima organización que dirigía a don Moisés Levinson, y que vio con picos hombres al país y al partido. Hoy en ese partido no existe más, hay que hacerlo desde cero, ese partido, el Partido Radical que quedó hoy, es un sello, una agencia de empleo, la calle derecha, que hace el juego a los sectores más racionales del país. Ese partido Radical, la cual yo te lo he apigado durante 24 años, ya no existe más. Sí, por supuesto, coincido con vos, que hay que hacer un Frente Nuevo y un partido político nuevo para que llegue a gobierno y administre en defensa el mercado interno del trabajo y la producción nacional. Bueno, Horacio Robelli, amigo y compañero, muchas gracias por tu aporte al programa, permanente a todos los fuegos. Hemos llegado al final del programa y te saludamos con, bueno, nos vemos en los próximos programas. Como siempre, muchísimas gracias, Daniel, por la oportunidad de hablar contigo y con todos los oyentes de la radio.